Otro clásico imperdible, Berien, con Furcán y Aiza, qué bonita, muy dura también, porque es dura pero es muy bonita. Una chica muy inocente, muy buena, trabaja en la panadería de su padre y tiene de novio a un... que quiere ser fiscal, y una noche en un accidente y salvarle a él de que siga con su carrera, de que él la embauca de tal manera que se hace pasar como que ella misma conducía el coche ese día y... ¿Qué pasa? Que la fallecida tenía una pareja y estaba embarazada, y esa pareja quiere venganza también. La ira que lleva la pareja de la chica muerta, pues hace que vaya por Berien, va como loco a buscar venganza y a enterarse bien de todo lo que ha pasado, con lo que nadie cuenta. Ni Berien ni él. Es que el amor se va a poner de por medio. Muy bonita, muy sufrida, pero muy bonita. Berien es otra de las que hay que ver.